Dejan a un joven inconsciente en Manhattan para robarle sus Jordans. Muchos de vosotros ya habréis visto esta noticia y creo que está bien que lo hablemos aquí, Family, porque no es la primera vez, tampoco va a ser la última, que vamos a escuchar noticias como esta. Y gracias a Dios solamente dejaron inconsciente a ese chaval de 16 años, pero, podría haber sido peor, podrían haberlo matado. Cosa que, por desgracia, ya ha pasado varias veces. Uno ya ha metido bastantes años en el mundo de los sneakers, pues va escuchando bastantes noticias que han ocurrido, sobre todo en Estados Unidos. Ya sabéis que tienen otras normas, es mucho más fácil tener un arma a mano y cuando hay alguna disputa, pues es mucho más fácil que acabe en tiroteo. Yo, por ejemplo, escuché un caso bastante heavy donde un joven había comprado sus Jordans 11 Brett y a mano armada le robaron. Y imaginaros la situación, te roban la mano armada, le das las zapatillas y además te meten 14 tiros. Pillaron al asesino y está claro que, como mínimo, le cayó cadena perpetua. Y quiero haceros pensar con esto porque este vídeo lo hago, sobre todo, para hacer pensar a los jóvenes, a todo aquel que me pueda escuchar. Por aquí, en Barcelona, no he escuchado cosas tan fuertes, al menos relacionado con el tema de las zapatillas, pero también he escuchado algunos problemas, algunas peleas y algún día puede pasar algo. Así que, sobre todo, hago este vídeo para haceros recapacitar. Cuando uno es joven, tiene ese fuego, esa energía en el interior y cuando hay cualquier problema, pues es muy fácil saltar. Pero, family, eso no os hace hombres. Lo que os hace hombres es pensar en las consecuencias de vuestros actos. Incluso si en algún problema, en alguna pelea, no pensabais hacerle mucho daño a esa persona con la que os podéis enfrentar, puede pasar cualquier cosa y entonces ahí vuestra vida va a cambiar para siempre. Tu vida va tan normal, eres libre, das muchas cosas por hecho, hasta que un día no consigues las zapas que deseabas y decides robarlas a mano armada a un chaval y acabas disparándole. Bueno, eso por supuesto acabará teniendo consecuencias y este joven acabó en prisión. Conclusión, acabas encerrado de por vida por un par de zapatillas. Todo este sufrimiento, todo este dolor se podría haber ahorrado si esta persona hubiese pensado bien las cosas antes de hacerlas. En cambio, decidió dejarse llevar y obtenemos estos dramas. No solamente hace sufrir a la familia de la víctima, también sufres tú y también sufre toda tu familia y todo tu entorno. Ya sabemos que el mundo está lleno de sufrimiento y de cosas injustas, pero vuelvo a repetir, si este vídeo puede inspirar a alguien a pensarse mejor las cosas, pues estaré súper contento. Y esto que os he comentado es solamente un caso de muchísimos que deben de haber pasado en Estados Unidos, pero aquí también han pasado cosas, ¿no? Entonces yo he escuchado varias cositas. Yo os recomiendo también que comentéis aquí en los comentarios de dónde sois y si tenéis alguna historia que os haya pasado con sneakers. Esto ayudará a Family a concienciar a todo aquel que acabe en este vídeo. Y bueno, la última noticia que se ha escuchado es que en pleno Manhattan a un chaval de 16 años le robaron unos cuantos tipejos sus Jordan 1 Lost and Found. Justamente la zapatilla que estábamos hablando últimamente en mis vídeos. Es bastante duro que puedas sufrir este tipo de ataque dependiendo de la zapatilla que lleves. Por suerte esta vez al chaval lo dejaron inconsciente, pero como os he dicho, podría haber acabado mucho peor. Hay incluso fotos de los criminales que hicieron esto y se ve que son bastante mayorcitos ya. Tranquilamente tendrán sus 30 tacos. Y me estáis diciendo que como hombres no tenéis la capacidad de pensar y de idear la manera de lograr las zapatillas que tanto queríais sin tener que hacerle daño a un chaval de 16 años. Para algo pensamos, para algo tenemos inteligencia, familia. Lo más fácil es caer en ese tipo de comportamientos. Y ya os digo yo que eso no os hace hombres. Lo que os hace hombres es superaros a vosotros mismos, trabajar duro, tener valor para llevar hacia adelante ideas. Ideas que mucha gente juzgará y ahí se verá realmente vuestra hombría. Si tenéis los cojones a ir hacia adelante con vuestras ideas, con vuestros emprendimientos o comportaros como este tipo de personas que solamente utiliza su inteligencia, bueno, su poca inteligencia y su mente solamente llega a tener la idea de robar y hacer daño. En estos vídeos donde os comento noticias, novedades, mis pensamientos, también quiero conectar un poco más con vosotros y también inspiraros a que seáis mejores personas. Recuerda que si eres joven puedes comerte el mundo con cualquier idea que tengas en tu cabeza. No hace falta que hagas el mal a nadie. Por la web ya hay imágenes de los ladrones y bueno, pues se ha hecho viral. Ha llegado la noticia hasta aquí. A mí me daría vergüenza. Además, ¿qué creéis que van a hacer entre... ¿Cuántos son? ¿Seis? ¿Seis personas que robaron un par de zapatillas que en la reventa están a 400 euros? Y encima ya usadas, que eso ya pierde el valor. ¿Lo van a vender y qué se van a sacar? ¿30 dólares por cabeza? Penoso, family. No os igualéis a ninguno de estos piezas. Bueno, family, este vídeo sobre todo lo he hecho para concienciaros, para motivaros a ser mejores personas y no vayáis por este mal camino. Dejadme saber en los comentarios qué opináis de lo que ha pasado. No olvidéis también comentar cualquier anécdota que hayáis tenido de alguna mala experiencia relacionada con los sneakers. Y también se me pasaba, no os lo he dicho, no os olvidéis de estaros suscritos si sois nuevos. Seguidme por redes sociales, Instagram y TikTok. Por ahí voy subiendo contenido prácticamente todos los días. Tenéis mucho más contenido como este, snickerreviews, noticias, consejos, todo eso y mucho más. Aquí arriba en listas de reproducción. Nos vemos en el próximo vídeo, family. Peace. Ey, recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí. O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí. Chau.